¿Sabíais que los peces del Oroparque comen verdura? Hoy explicamos por qué. Para tener un enriquecimiento perfecto en la dieta y en el diseño nutritivo necesitamos que todas las vitaminas y todos los nutrientes esenciales que no podemos aportar de otra manera, los aportemos con fruta y verdura fresca. Por lo cual ya podéis ver que aunque parezca raro, los animales les encanta y a nosotros nos ayuda a mantener esos colores y esa salud que podéis ver en los animales de nuestro acuario. Esto es un ejemplo más del compromiso que el Oroparque tiene con el bienestar animal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.